Hoy he querido Onda es su ella dentro de mi alma Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es su amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor La ausencia viene a hablar conmigo Me he dado cuenta que la he perdido Somos de amados y comprendidos Nadie equilibrio en nuestro amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Sin ella no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Mi corazón Si de ella no puedo vivir Yo no puedo vivir No puedo Si estoy soñando Si estoy despierto No puedo vivir No puedo vivir sin ti Oye Tú me haces falta Tú me haces falta Me haces falta Me haces falta Te sigo amando Te sigo amando Regresa a mí Porque tu vida es todita mía Me haces falta Me haces falta Me haces falta Me haces falta Regresa a mí Arte Agora Go 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 Go